¡Buenas y bienvenidos al siguiente encuentro de Antorus contra Barimatras! De este combate repasaremos sus estrategias, tanto para el modo normal como para derrotarlo en el modo heroico. Vamos ahora con Barimatras en un encuentro de fase única, donde realmente de mecánica tiene más bien poco. En esencia, todo rota en torno a dos habilidades principales, que si sabemos controlar, no tendremos problemas en derrotarlo. La principal habilidad molesta de este encuentro es Miseria, lo que hace que cualquier daño de las sombras que nos golpee, aplique un perjuicio de absorción total de sanación y 200% de daño físico recibido extra durante 7 segundos. Y la segunda es solo en la oscuridad, lo que provoca que cualquier jugador a más de 8 metros de otro jugador reciba un gran ataque por la parte sombría de Barimatras. Esto limitará a la banda a estar todo el combate en un mismo punto juntitos y teniendo que movernos en bloque con las diferentes habilidades. Comenzando con los tanques, cada vez que Barimatras llegue a 100 de energía, golpeará con golpe de las sombras, haciendo un cono frontal de daño de sombras. Esto hará obviamente que el tanque principal obtenga Miseria y tengan que cambiárselo. Esto sucederá así todo el encuentro y es vital que el otro tanque se lo quite rápidamente, ya que Miseria, además de evitar sanaciones, hace que reciba el tanque un 200% de daño extra. Si hacemos los cambios bien, no deberíamos de tener problemas en este aspecto. Por su parte, la banda se situará justo detrás de Barimatras y recibirá dos ataques diferentes. El primero es Fisura Oscura, que aplicará tres zonales de daño de sombras, que tras varios segundos detonarán. Nada más los marque, todos en bloque nos moveremos a un lado. Continuaremos pegando o sanando y cuando vuelva a hacer las fisuras oscuras, nos moveremos de nuevo. Así todo el combate. Y por otro lado, Presa Marcada seleccionará un jugador y tras 5 segundos, una sombra de Barimatras saldrá en dirección al marcado. Topándose con el primer jugador que encuentre. Este sufrirá una cantidad de daño y será empujado varios metros detrás. Obviamente, si sale despedido muy lejos, al estar separado más de 8 metros del resto de jugadores, recibirá además daño de solo en la oscuridad. Lo ideal es que los jugadores con carga, como cazadores de demonio o guerreros, siempre sean los más cercanos del grupo a Barimatras. Así cuando se topen con ellos, podrán cargar en el aire y evitar salir despedidos lejos. Y para redondear este encuentro, durante todo el combate, Barimatras aplicará una habilidad pasiva llamada Tormento de Llamas, que hará que cada segundo recibamos una cantidad leve de daño a toda la banda, hasta que acabemos con él. Como vemos, el encuentro contra Barimatras se puede resumir fácilmente. Los tanques se cambiarán con cada golpe de sombras, solo situándose uno en la cara. La banda, al recibir fisura oscura, se moverán de lado y cuando haga la presa marcada, jugadores con carga serán los primeros para interceptarla y poco más. El único problema que vamos a encontrar es que tras 5 minutos de combate, si no hemos derrotado a Barimatras, Tormento de Llamas pasará a Tormento de Sombras, haciendo el mismo daño, pero en vez de ser daño de fuego, será daño de sombras. Esto implica que nada más ponerlo, aplicará miseria a toda la banda, evitando poder sanarla hasta que muera o nos mate. Visto esto, vamos con el modo heroico, donde en esencia no cambia demasiado, al menos de la mecánica principal. Barimatras continuará básicamente haciendo lo mismo, con una nueva habilidad extra, llamada Abrazo Necrótico. Este perjuicio tiene una duración de 6 segundos, y tras expirar, aplicará esta misma habilidad a todos los jugadores a 10 metros de la detonación. Esto implica, obviamente, que cuando queden 2 o 3 segundos para detonar, ese jugador se tendrá que alejar de la banda. Se detonará lejos de ella, pero al separarse más de 8 metros, recibirá además de forma instantánea, golpe de solo de la oscuridad, con su correspondiente aplicación de miseria durante 7 segundos. Es vital que el jugador marcado la detone lejos de la banda, o pegará Abrazo Necrótico a todos, más miseria a todos, y será un huipe instantáneo. Para ello, al separarse, deberán usar los jugadores mitigaciones de daño, para evitar morir por la detonación, más el daño de solo en la oscuridad. Por otro lado, Barimatras ahora no solo usará Tormento de Llamas. Durante los dos primeros minutos del encuentro, más o menos, seguirá usándola, como daño moderado general de banda, pero perfectamente curable por los sanadores, más aún estando todos juntos usando áreas de sanación. Tras ese tiempo, cambiará a Tormento de Escarcha, haciendo un daño similar, pero aplicando como efecto extra un 40% de reducción de movimiento. Simplemente, cuando tengamos Abrazo Necrótico, en vez de tener que separarnos 2 o 3 segundos, deberemos movernos con 3 o 4 segundos, para poder alejarnos con tiempo suficiente. Y más o menos, a los 4 minutos del encuentro, cambiará a Tormento de Energía Bill. Ahora este efecto, golpeará cada 5 segundos, en vez de cada segundo, pero tras cada detonación, aumentará su daño en 50%. Este será el momento perfecto para usar Heroísmo o Ansea de Sangre, y usar todas nuestras habilidades ofensivas, porque según pase el tiempo, cada vez hará más y más daño Tormenta de Energía Bill. Esto sumado a tener que alejarse con el Abrazo Necrótico y demás, hará que incluso algún jugador sufra un combo de daños y muera. Y por supuesto, deberemos acabar con Barimatras antes de que pase los 5 minutos, y cambia a Tormento de Sombras, y nos mate. Y listo, con esto podremos derrotar sin problemas a Barimatras, tanto en el modo normal como en Heroico, y pasar a por el Aquelarre Sibarra. Si tenéis dudas sobre el encuentro, poned un comentario y responderemos lo antes posible. Y no olvidéis suscribiros al canal, para estar al tanto de todas nuestras novedades. Un saludo y nos vemos en la siguiente guía. ¡Suscríbete al canal!